Sin saber, pero a Kira no le sorprende, porque debería ser testigo de tales horrores tuvo que arrebatarte cualquier atismo de inocencia que te quedara Bueno, hola, que tal a todos Continuamos aquí donde dejamos el anterior vídeo Ya sabéis, estamos en este let's play de Killzone Shadow Fall Y estaba escuchando un poco lo que me está contando este tío Me está recordando la muerte de mi padre Ya sabéis como era en el primer capítulo Si no sabéis, pues poneros el let's play desde el principio No sé si estáis viendo el let's play en este capítulo Y vale, ya he parado No sé, estaba ahí amenazándome y tal Seguimos aquí Hemos visto en el anterior capítulo, vimos 4 o 5 enemigos Pues las hemos matado y seguimos aquí explorando, investigando Sin enemigos a la vista Continuamos hacia adelante Más Tío, es pesado Uh, aquí me ha volado yo ¿Qué me ha volado? Tengo que tirar Me va a tirar en condiciones y como debe ser Así Bueno, ya decía que tengo el modo secundario del arma activado Hey, mira, quiero probarlo justo Me viene de perlas Y lo quiero probar, lo voy a probar con este Toma A tomar Uh, que se ha quedado ahí colgando Hostia, me ha visto mucha gente Mira, 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 mira Esa ha ido Mira cómo se ha quedado este Dime cómo puedo tirarlo Dime cómo puedo tirarlo No lo puedo tirar Bueno, ya está A ver, voy a darle al radar A ver, que bueno, voy a darle al radar No me localiza nadie ¿Qué pasa aquí? ¿No se ha cargado ya? Tengo que ir Allí, 75 metros Uy, aquí hay un vagón Un tablero coleccionable Están buscando Voy a dar vueltas por aquí Madre mía, esto es grandísimo Los mapas son grandísimos, eh Aquí voy a la vuelta Tengo que ir a rematarlo con la escopeta Pero no puede ser Esto por aquí he pasado yo Antes, ¿no? Ya pasa el tío por aquí Lo está buscando ¿Por qué no encuentra a los enemigos? Tío, ¿verdad? Aquí arriba hay algo Te veo Te veo No te agaches ahora Hay un montón Hay un montón de cabinas de estas Eh, aquí hay otra cosa Otro No, adrenalina Es un montón Hay que esperar un montón Un montón, un montón Los mapas son súper grandes Así que hay Aquí hay algo que brilla Nada, no encuentro a nadie Nada, vamos ¿Veis? ¿Veis? Un placer Bueno, un pibe de esos Con camuflaje óptico Estaba aquí, ¿no? ¡Uf! ¿Qué dices? ¿Dónde estás? Claro, no me lo va a decir Encima tiene francotirador No sé si era este Otro te veo Puedo, los estoy cogiendo todos aquí ¿Esto qué es? Vine a encontrar palaces Mmm, interesante Busca el escondite de Tyran Uh, tengo que subir ahí arriba No, no sé No, no sé Se oye mucha gente Pero no sé dónde está Bueno, voy a ir al sitio Donde tengo que ir A la zona Porque aquí no sé Para que me los he cargado todo Eh Más láser Estoy súper nervioso Aquí al ascensor este También Voy a poner la musiquita jodida Se ponen musiquita de chunga De que se voy a pillar Oye, ¿esto se mueve o qué pasa? ¿Qué podemos tener o qué tenemos? Además, debemos ser como vosotros Consumidores, materialistas, animañas, insaciables, demoradores ¿Vuestro gobierno habla de democracia? ¿Qué democracia creerá? Oye, ¿esto qué pasa? ¿Se mueve? ¿Se abre? ¿Qué pasa aquí? Ah, que todo es ahí Por ahí Uf, no me he caído de milagro, ¿no? Wow, wow, wow A la fuga Madre mía, tío Pero ¿dónde está la gente? Tengo que subir por este Y hay un tío con un láser Mira dónde está El pibe todavía Que no me lo había cargado Pues ya voy a pasar de ti Hay que ir hasta aquí Guachavala, qué guapo Hay que coger el ascensor, supongo Al ascensor Cambia alguna de posición Ah, claro, engancharla allí Por ahí, allí al otro lado Súper raro, tío Sigo sin pillar el juego ¿Por qué no me indican las cosas bien? No es lineal, es Mundo amplio Estoy súper rayado, coño Te pediría tu opinión Pero sé que no la tienes Eres solo un instrumento No eres más persona que el arma que llevas A ver Tengo que ir Allí Hola, pero si ahora estoy más lejos A tomar por culo todavía Espera, espera, espera Por el otro lado Aquí no hay nada Por aquí Pongo algo en tirolina Esto, ¿tú crees que va a salir bien? Ahí está Bien, salió bien De esta forma Guau, esto es una rayada Me voy a rayar aquí de cojones Porque me venía aquí Pero Porque es que no sé por dónde ir Pero, ¿y qué? Y tengo que ir Allí Entonces, voy a ver si esta grúa se mueve Madre mía, qué locura A ver A ver si corre para allá Para donde tengo que ir ¿Es allí? Sí, voy para allá Vaya locura Mira, hay gente Madre mía, qué flipada, ¿eh? De escenario Si pongo el Uf, ¿tú crees que de aquí Llego yo allí? Madre mía Madre mía, la que estoy liando Sí, llego Uf, quería haberle matado Pero iba con Así una minigar Esto, si flaminas está ¿Qué pasa? Buah, chaval, qué cutre Bueno, esto Vas, cárgatelo Venga, venga, venga Venga, venga Uf, apeta la mina Eh, 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 eh Madre mía Madre mía, ¿qué dices? Me ha dejado seco ¿Pero dónde está? Joder, espérate, a ver Mira, aquí es que de abajo también Madre mía Madre mía, tío Ya ha bajado el cabrón Que me tenía por ahí arriba Bueno, bueno, bueno Lo cae aquí, chaval Muy bien Muy bien Muy bien Centración máxima Voy a quitar La cosa otra Arma La otra arma no me gusta nada Madre mía, ¿cómo suena eso? Tengo que ir allí Para arriba Es arma, es arma La bola Mira, mira, mira Mira, a ver si viene Y la peta Eh, pero ¿por qué no peta La puta mina? Ven aquí Toma, petó Y otro que estaba Por aquí detrás Bueno, he dado la vuelta Creo No, no sé ni por dónde es mía El caso es que tengo que ir Allí arriba Aquí, por la escalera Eh, aquí está Mierda Este seguro ¿No? Esto lo pirateo Pulsar 1-8 Pulsar 1-8 Por supuesto Dos y coleccionables Estoy conectando Vale, 1-8 Bien hecho Esto es todo lo que necesitamos ¿Alguna señal de Tyrant? Negativo Sigue buscando Cierro Ruta al escondite Encontrada Aquí sí Ojalá lo hubieras visto El sufrimiento Basta Tenías que esperar Hemos esperado 20 años Estamos hartos de esperar Además Les daré un adelanto De lo que les espera Sin mí No tendrías Esa oportunidad Lo que les espera En Helgan Es asunto mío Recuértalo Quizá la próxima Deba contar hasta 10 No te preocupes Tu utilidad Supera tu osadía Cuando llegue el momento Tendrás que entregar El arma Me siento honrado ¿Cuándo estará lista? Pronto Little Mouse está aquí Trabajando sin parar Eso es, Vector Los talentos de Massar No se desperdician Aunque ahora Solo quiere eliminar Anda, veo que has conservado El cuchillito, eh La tuya Adiós Cuerpo a cuerpo Bueno, bueno, bueno Batalla épica Haz lo que viniste a hacer Enorgullece A tu país Ahí va Ha tirado El mando en rojo El mando en rojo Propadeando en rojo Como que tengo la vida chunga Vale, vale Ya me recupero ¿Qué pasa? Va a petar todo Pulsar 1-8 Tairán ha muerto Repito Tairán ha muerto Bueno, no lo dices tú No estamos seguros Bueno, lo vamos a dejar aquí Espero que os haya gustado Este capítulo Mientras salgo corriendo Pero ya no sé A dónde tengo que ir Pero bueno Mientras corro Ah, no sé Puedo correr Voy súper lento Iré herido Así que nada Lo vamos a dejar aquí Ya digo Espero que os haya gustado Ya sabéis Como siempre Dad a like, favoritos Y comentad Y nada En el siguiente capítulo Veremos en el enlace Chao